En esta presentación echaremos un vistazo a la presentación de informes de los pagarés por pagar en el balance general, centrándonos en desglosar la parte actual frente a la parte a largo plazo de los pagarés por pagar. En teoría, esto es algo fácil de hacer, para desglosar la parte actual y a largo plazo, pero logísticamente, hay algunas formas diferentes en que podemos hacer esto, y algunas razones diferentes por las que querríamos hacerlo de diferentes maneras. Así que vamos a echar un vistazo a un par de opciones diferentes para que podamos configurar el sistema para dividir la parte actual frente a la parte a largo plazo de los pagarés por pagar. En primer lugar, debemos tener en cuenta de qué estamos hablando en términos de la parte actual frente a la parte a largo plazo. Este va a ser nuestro balance. Va a ser un balance rápido que hemos generado a partir de este balance de prueba. Por lo tanto, este balance de comprobación está en orden activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Y sabemos que está en equilibrio porque los débitos son iguales a los créditos. Eso es lo que representa este cero verde. Y si convertimos esto en un balance, entonces, por supuesto, debería estar en equilibrio en términos de la ecuación contable, siendo los activos totales 1.025.484, y luego los pasivos y el patrimonio, por supuesto, igualando esos activos, igualando los pasivos más el patrimonio, entonces nuestro patrimonio es un poco complicado. Ten en cuenta que eso va a ser todo esto junto. Así que esto más esto menos aquello, esa es nuestra equidad. Así que podemos ver que esto está en equilibrio. Es solo un pequeño elemento de equilibrio rápido para que podamos ver que estamos en equilibrio. Nos estamos enfocando aquí en los pasivos. Así que tenemos una cuenta por pagar, y tenemos el préstamo por pagar. Nuestra pregunta es, ¿es a corto o largo plazo? La cuenta por pagar suele ser a corto plazo. ¿Por qué? Porque va a ser un pasivo corriente, que va a ser algo que tiene un número arbitrario. Está previsto que se entregue dentro de un año. Eso es lo que significa estar al día. Por lo tanto, las cuentas por pagar generalmente vencen dentro de los 30 o 60 días. Así que casi siempre es actual. El préstamo. Sin embargo, es un poco complicado, porque tenemos este préstamo a plazos en el que estamos haciendo pagos. Eso significa que vamos a hacer 12 pagos que están al día. Y si el préstamo es de más de un año, entonces tenemos una porción a largo plazo. Así que este préstamo a pagar se complica, porque ahora tenemos que sacarlo. Tenemos debajo de la parte actual, vamos a tener algún componente. Va a ser 3182 en este caso, y luego la parte a largo plazo va a ser 61573. Así que la pregunta es, ¿cómo desglosamos esto? ¿Y cómo vamos a representar eso en el balance de prueba? Ahora, si solo tenemos un préstamo, entonces podemos ponerlo en el balance de prueba. Es solo un préstamo a pagar y podemos respaldarlo. Respaldarlo con la tabla de amortización. Entonces, en esta tabla de amortización, por ejemplo, aquí está el número de pagos que tenemos, y solo mostramos una parte, pero vamos a 15 pagos. Estamos haciendo pagos de 3,180 y luego esta es la parte de intereses y capital, y aquí está el saldo de capital después de cualquier tiempo de pago dado. Vamos a decir que al final del año, en este caso, la fecha en que estamos haciendo los estados financieros es después de 3 pagos. Por lo tanto, deberíamos estar aquí en la mesa de amortización, que estamos. Así que ahí es donde estamos. Así que ahora lo que queremos hacer es desglosar este número, porque no podemos simplemente incluirlo en los estados financieros, porque tenemos que dividirlo entre una parte a corto plazo y otra a largo plazo. Para hacer eso podemos decir, bien, bueno, ¿cuánto de esto se va a entregar en el próximo año? Lo que normalmente hacemos cuando empezamos a pensar en esto es, bueno, diríamos que estamos haciendo pagos de 3,180, vamos a hacer 12 de ellos por 12. Así que esto es lo que vamos a pagar. ¿No sería esa la porción actual? Y la respuesta es no. Y la razón de ello es porque esto incluye intereses, y los intereses aún no se han incurrido. No lo hemos hecho. Es como pagar el alquiler. Eso sería como decir que debemos el alquiler de un edificio que estamos alquilando, antes de usarlo. Todavía no debemos el alquiler porque no lo hemos usado. Entonces, aunque vamos a pagar esa cantidad, todavía no la estamos registrando como un pasivo porque aún no hemos incurrido en la parte de intereses. Así que solo necesitamos tener la parte principal. Y, por supuesto, eso es un poco más complicado, porque cambia. Así que podemos ver la parte principal. Si sumo esto, esto, más esto, más esto, más esto, va a diferir. Más esto, 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 12 veces. Y fíjate que las cantidades son diferentes, por lo que tendríamos que sumarlas, o podemos decir, está bien, bueno, aquí es donde estamos a partir del tercer pago. Esa es la cantidad que aún se debe a partir del tercer pago. Y esto es lo que aún se va a pagar 12 meses después. Esto es lo que aún se debe. En otras palabras, esta va a ser nuestra parte a largo plazo, porque 12 meses después. Si vamos 12 meses, vamos a estar aquí. Entonces vamos a deber 61,573, que es la cantidad de capital que todavía debemos después de 12 meses. Y la diferencia entre esos dos entonces, si esto es lo que debemos después de 12 meses, 615,70 menos lo que debemos ahora. 92,655, esa va a ser la porción actual. Así es como podemos romperlo. Entonces, si tenemos este formato y queremos hacer los estados financieros, tenemos que tomar este número del balance de prueba y dividirlo entre la parte actual y la de largo plazo. Ahora, esto es fácil de hacer si solo tienes un préstamo, y si estás haciendo esto fuera del sistema, lo que significa que estoy haciendo los estados financieros fuera del sistema, como en Excel o algo así. Pero podemos querer, por ejemplo, que el sistema sea capaz de generar este informe en el sistema si utilizamos algo como Kickbox, o algún tipo de software de contabilidad. Entonces no quiero tener que dividirlo por separado. Me gustaría. Me gustaría que el sistema posiblemente hiciera este ajuste entre el corto plazo y el largo plazo. Así que podríamos tratar de configurar esto de diferentes maneras, de modo que podamos hacer que esta ruptura suceda de diferentes maneras. Por ejemplo, si hacemos el mismo tipo de argumento, aquí está nuestro balance, aquí está el corto plazo y el largo plazo, aquí está nuestra cantidad original. Este es el 92,655, podríamos decir, oye, quiero ponerlo en el sistema para que el sistema pueda tomar estos números directamente, y hacer un balance a partir de ellos. Quiero que el sistema sea capaz de romper a corto y largo plazo. No quiero tener que hacerlo afuera como Excel. Quiero que el sistema sea capaz de generar un balance a corto plazo y a largo plazo. Bueno, podríamos hacer una entrada en el diario. Entonces podríamos tomar estos números y hacer esa misma entrada en el diario, vamos a decir, bueno, todo es a corto plazo. Ahora, lo que tenemos que hacer es desglosar la parte a largo plazo, que sabemos que es esto de nuestra tabla de amortización. Así que vamos a sacar esto del corto plazo y ponerlo en el largo plazo. Así que aquí está nuestra entrada en el diario. A corto plazo se va a debitar para ir a 3182, ¿qué va a hacer? Podríamos calcularlo sumando todos estos, sin incluir este, pero todos estos hasta aquí, hasta el amarillo. O podemos restar este número, donde estamos ahora, menos este número, y eso nos daría el corto plazo, y luego el largo plazo está aquí en nuestra mesa. Y, por supuesto, si sumamos esos dos, luego si sumamos los 31, 82 más los 61,573, obtenemos nuestro saldo de los 92,655, está bien. Así que en este formato, esto es bueno, porque entonces el balance podría generarse directamente a partir de los datos que están en el sistema. El problema con esto, sin embargo, es que ahora, ahora que tienes estas dos cuentas, podrían no estar una al lado de la otra, porque la mayoría de los sistemas lo liquidarán por pasivos corrientes, y si hay un montón de otros pasivos corrientes que estarán entre este, por lo que no van a estar uno al lado del otro, y así será más difícil para nosotros vincularnos directamente a la mesa. Además, cuando hacemos pagos, es muy tedioso. Si fuéramos a tratar de desglosar la parte actual y a largo plazo de cada pago, eso sería que probablemente no valga la pena que lo hagamos. Por lo tanto, si creamos un sistema como este, es posible que queramos desglosarlo al final del mes y luego ajustarlo de nuevo, volver a juntarlo en una entrada inversa a principios del próximo mes, de modo que volvamos a una cuenta que podamos vincular a la tabla de amortización a medida que avanzamos. Así que ese es, ya sabes, un método que podemos usar con eso ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos, como, dos préstamos? Si tenemos dos préstamos, entonces las cosas se vuelven un poco más complicadas de nuevo. Así que hay un par de formas diferentes en las que podemos contabilizar dos préstamos si tuviéramos, si tuviéramos un préstamo aquí de 100 mil al 9%, y un préstamo a 40 mil al 8%, y los cronogramas de amortización relacionados por debajo de ellos, entonces, ¿cómo podemos lidiar con este tipo de situación? Bueno, podríamos tener un saldo de prueba con una sola cuenta. Podríamos decidir, oye, solo voy a tener una cuenta en el balance de comprobación, y eso va a representar todos nuestros préstamos. Entonces, si hacemos eso, entonces necesitamos respaldar esta cuenta con un cronograma relacionado que resuma los cronogramas de amortización, lo que significa que tendremos que tener un cronograma relacionado. Y el cronograma relacionado, por supuesto, digamos que aquí es donde estamos ahora, el 92,655, más el 36,120, más el 36,112, y ese es el 128,767, así que lo bueno de esto es que este número es muy simple, como un número aquí, y podemos mantener solo un número, y luego apoyarlo para que no tengamos muchos detalles aquí. Cuando normalmente generamos informes normales, mostrará un número para que las personas que lo miren, no vean un montón de préstamos diferentes en él, lo cual no les importa. Solo quieren saber el número. Pero si queremos desglosar eso, entonces entre el corto plazo y el largo plazo como esto en el balance, entonces vamos a tener que hacer otra hoja de trabajo, y vamos a tener que hacerlo fuera del sistema de nuevo, típicamente, para hacer eso. Así que, tendremos que decir, está bien, bueno, aquí está el primer préstamo. Esta va a ser la parte a corto plazo para el primer préstamo. Y haremos el mismo tipo de ruptura. La parte a corto plazo está aquí, y, eso sería esto menos esto. Y luego aquí está la parte a corto plazo para el segundo préstamo, que sería esto menos, esto es 7. Y eso nos dará la porción de corto plazo que luego usaríamos para poner en el estado financiero que usaríamos para desglosar estos 128, 767, a corto plazo y a largo plazo. Y luego la parte a largo plazo para el primer préstamo. Y tenga en cuenta que, a menudo, si divide el préstamo, es posible que desee usar los últimos cuatro dígitos de un número de cuenta, posiblemente una forma de separar el préstamo, porque los últimos cuatro dígitos suelen ser los dígitos distintos. Es solo una forma de hacerlo. Pero vamos a decir que estos van a ser los préstamos a largo plazo para el segundo. Así que ese va a ser el 61, y luego el largo plazo para el segundo préstamo, el primer y el segundo préstamo, y eso nos dará el largo plazo total. Entonces, si sumamos estos, el corto plazo y el largo plazo nos darán los 128, 767, y estos dos serían entonces los montos en este caso, que tendríamos que desglosar en los estados financieros. Ahora podríamos hacer esto de un par de maneras diferentes. De nuevo, si tuviéramos dos préstamos, podríamos estar diciendo, bueno, si tuviéramos dos préstamos, tal vez queramos desglosar de nuevo, la parte a corto y largo plazo del estado financiero en el balance de comprobación, porque entonces permitió al sistema hacer los estados financieros de nuevo. Entonces, en este caso, vamos a hacer dos cuentas en el balance de prueba, pero no van a representar los dos préstamos aquí. Van a representar la parte a corto y largo plazo. Así que todavía tenemos nuestra misma hoja de trabajo. Tenemos nuestros dos préstamos aquí. Tenemos las mismas hojas de trabajo que vamos a tener, y los mismos elementos, desglosando el corto y el largo plazo. Pero ahora, una vez que desglosamos esto, podemos hacer esta entrada de ajuste en nuestro balance de comprobación para que luego terminemos con algo en el balance de prueba que se pueda usar para generar los estados financieros directamente, posiblemente directamente desde el sistema, sin que tengamos que exportarlo a Excel o algo así. Podemos tener el balance de comprobación vinculado directamente al sistema. Entonces, en este caso, diríamos que está todo en una sola cuenta. Una vez más, queremos desglosar la parte a largo plazo, que es esta. Así que vamos a debitar la parte a corto plazo y acreditar la parte a largo plazo, dividiendo el 128, 767, hasta el 31,182 y el 90.00585, y luego estos dos números se pueden usar solo desde el sistema para generar los estados financieros. Divídelo entre el corto y el largo plazo en la sección de pasivos, esa es otra opción que podemos tener. Así que esta sería la entrada del diario que estamos viendo aquí. Vamos a decir que vamos a desglosar la parte a corto plazo y la parte a largo plazo, bajando la cantidad a corto plazo a 31.182, y luego a largo plazo, 90.005.85 estas dos cantidades y luego se vuelven a utilizar. Es posible que queramos revertir esto al primer día del próximo periodo de tiempo, poniéndolo todo de nuevo en una cuenta, porque eso será más fácil para nosotros rastrear, tal como avanzamos, a medida que hacemos pagos, y luego hacer una entrada de ajuste al final de cada periodo de tiempo. Así que esa es otra opción que podemos tener ahora, otra opción que podemos tener, y esto es útil para nosotros tenerlo en el balance de prueba. Es muy útil para nosotros hacer pagos, es decir, ¿qué pasa si queremos en el balance de comprobación? Puedo poner un préstamo diferente para cada préstamo, lo que significa que voy a tener el préstamo a pagar y el número, el préstamo a pagar y el número. Y lo que esto hace es que es muy fácil para nosotros ir al balance de comprobación, y ver exactamente con qué préstamo estamos tratando. Es decir, cuando hacemos pagos de este préstamo, podemos vincular este saldo a lo que está en nuestro balance de comprobación, lo cual es bueno. Entonces, cada vez que realizamos el pago, podemos rastrearlo hasta el monto específico del préstamo. Y luego, cuando hacemos este pago, por supuesto, podemos rastrearlo hasta el préstamo específico. Así que eso es realmente bueno para la persona que ingresa VATOS, si estamos ingresando los VATOS durante el periodo de tiempo, y queremos asegurarnos de que nuestra tabla de amortización se relacione específicamente con los montos de sus préstamos, entonces este es un buen sistema. Por supuesto, no vuelve a romper el corto y el largo plazo, y ese va a ser el problema. Por lo tanto, cuando presentamos los estados financieros, queremos básicamente el corto plazo, el largo plazo y el largo plazo no divididos por dos préstamos diferentes, lo que significa que queremos un total de 92.655, más los 36.112, estos 128.767, divididos entre corto plazo y largo plazo. Entonces, en este caso, vamos a tener que hacer nuestra hoja de trabajo de nuevo, la misma hoja de trabajo, tomando esta información de los dos préstamos, dividiéndola, no por préstamo, sino por las partes a corto y largo plazo, el mismo tipo de idea para desglosar eso. Y luego tendremos que hacer los estados financieros basados en estos números, que sumarán los 128.767, que es la suma de estos dos. Así que, de nuevo, tendríamos que hacer algo de trabajo fuera del sistema. Realmente para hacer los estados financieros adecuados si usamos esto, pero es bueno hacer un seguimiento de estos dos a medida que avanzamos, a medida que hacemos los pagos. Y finalmente, tenemos otra opción, que es el tipo de opción más detallada, u otra opción es probablemente más que esta, pero podríamos tener una porción a corto y largo plazo para cada préstamo. Entonces, en este caso, ahora vamos a decir, aquí está el primer préstamo, el segundo préstamo, y tenemos la porción a corto plazo, a largo plazo para cada préstamo. Y lo que esto puede hacer por nosotros es posiblemente permitirnos tener todos estos detalles y tal vez configurar el sistema para que cuando hagamos los estados financieros, combinemos las cuentas, podamos decirle a este sistema, oye, combina estas dos cuentas a corto plazo, y combina estas dos cuentas a largo plazo, posiblemente y entonces. Por lo tanto, esto posiblemente nos dará el detalle dentro del balance de comprobación, y permitirá que el sistema cree los estados financieros sin que tengamos que salir del sistema. Entonces, para hacer esto, sería bueno porque estas dos cuentas, nuevamente, se vincularían directamente aquí. Así que aquí está nuestro cada vez que hacemos un pago, podemos vincularlo al saldo. Así que eso es bueno. Y luego lo que probablemente queramos hacer es hacer el ajuste entre el corto plazo, y el largo plazo de forma periódica de nuevo, de modo que al final del mes, podamos decir, bien, vamos a dividir estos 92,655 en corto y largo plazo. Ese es este préstamo tomando la porción a largo plazo 91,573 y haciendo la entrada en el diario. Así que dividiremos este 92,655, hasta la parte actual, 3,182, 3,182 la porción a largo plazo, 61,570, 360, 1573, y haremos lo mismo para el segundo préstamo. Así que vamos a dividir esto en la parte a largo plazo y a corto plazo, haciendo que el corto plazo se reduzca, a lo que debería ser el corto plazo, y luego el largo plazo coincida con la cantidad a largo plazo aquí. Así que esta sería una especie de entrada de diario que estamos tomando del sistema, y la estamos haciendo en una cuenta y dividiéndola, en la parte a largo y corto plazo. Otra vez. Si lo hiciéramos de esta manera, probablemente querríamos revertirlo de nuevo y volver a ponerlos en una cuenta. Es decir, aquí es donde empezamos, aquí es donde terminamos, al final del mes o del año, y luego lo volvemos a poner en esto en la siguiente etapa o el primer día del próximo periodo de tiempo, lo invertiríamos. ¿Por qué? Porque es más fácil de rastrear. Realmente no podemos hacer un seguimiento a corto y largo plazo, ya que realizamos pagos con mucha facilidad. Sería muy tedioso hacer eso. Por lo tanto, es mucho más fácil rastrearlo y hacerlo coincidir con el cronograma de amortización en una cuenta. Y luego, si queremos dividirlo en dos cuentas, eso sería útil, porque entonces podemos decirle a nuestro sistema, posiblemente que tome los dos términos cortos y los junte como la porción actual, y tome los dos términos largos, y los junten a porción a largo plazo, y posiblemente sea capaz de hacer que esto suceda todo dentro del sistema, sin tener que hacer ningún tipo de cosa fuera del sistema para crear el balance general.